Ingeniero Samuel Peña, Presidente del Frente de Ingenieros del Partido Revolucionario Dominicano. Muy buenos días, Ingeniero Peña. Buenos días, distinguidos periodistas. Gracias por la invitación generosa y a sus gratas órdenes. El Partido Revolucionario Dominicano está inmerso en su reorganización. El presidente de ese partido está por un lado, pero también está un grupo que está solicitando o que es adverso a la directriz de ese partido y entre los que figura una gran parte del que ustedes pertenecen. Sí, vamos a aclarar esa información. Creo que esa apariencia es verdad, pero quiero una variación. El único organismo real del Partido Revolucionario Dominicano que en estos momentos cumple con su función ordinaria de reunirse periódicamente y que lo hace semanalmente, es la Secretaría Nacional de Organización que si usted va al partido a su casa nacional martes tras martes a las 4 de la tarde, está reunida en el Salón Azul encabezada por su presidente, por su director, el compañero Fiquito Vázquez. Fuera de ese importante organismo, las otras estructuras del PRD, las más importantes, están, si se quiere, paralizadas, desaparecidas. Tienen más de dos años que ni el presidio, es decir, la comisión presidencial ejecutiva que debe reunirse según el estatuto semanalmente, su comisión política que es la que traza las grandes pautas en el orden político estratégico y táctico mensualmente, y su comité ejecutivo que es el que ordena la comisión política, la ejecución de esas políticas trimestralmente no se reúnen desde el año 2020. Por tanto, consecuentemente, todas las decisiones que en nombre de esos organismos toma nuestro presidente carecen absolutamente de legalidad y de legitimidad, como por ejemplo, la firma suya en contra de los actos de la inmensa mayoría de los dirigentes del partido en su momento, de el pacto eléctrico en la forma que fue firmado, que hoy con la eliminación de las subvenciones a las clases más de poseídas, que trae ese incremento criminal de la factura cada tres meses. En esta misma semana, Piquito Vázquez criticó severamente al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, diciendo que la mayoría de las decisiones que se estaban tomando no se estaban tomando correctamente, sino que se estaban burlando los procedimientos legales. Pero la actuación del presidente del partido se puede decir que él se ha puesto fuera de la legalidad del partido. Se ha colocado fuera de la legalidad del partido. Todas sus decisiones son absolutamente personales. Por ejemplo, esos compañeros que han ido al diálogo en el CES, las posiciones son lo que a ellos se les ocurre. Y los elegidos son los amigos del presidente y los amigos de sus amigos. Le pondré un ejemplo. El Frente Nuestro, que tiene los especialistas que tiene el partido en materia de transporte, en materia de hidrocarburos, en materia de cambio climático, en materia de agua, ningún organismo en el partido tiene los expertos, porque son un colegas todos con dos y tres maestrías. Estábamos listos para enviarlo hasta la carta de quiénes lo iban a representar al secretario general del partido. Y a última hora le dijeron, el líder del partido no lo quiere a ustedes porque ustedes no están con él. Y después vimos jóvenes sin formación, tirándose fotos y aquí estamos con una fundita. ¿Qué salida a ustedes le ven a esto? Bueno, la salida se la planteó el liderato histórico del partido, encabezado por el secretario de organización, el presidente de la Comisión de Control, el vicepresidente Julio Mariñas, y otro. Y un graneado número de presidentes provinciales y municipales y de toda la región del país, de hacer una convención adelantada para evaluar el curso que tenía el partido a partir de los resultados funestos, pobres, del proceso electoral del 2020. Donde por primera vez nosotros bajamos desde un 47 que tomó el presidente Mejía en el 2012, a un 2.39 en la boleta presidencial. Entonces ese descenso meteórico, que es lo que hacen todos los líderes de los partidos democráticos del mundo, lo que hacen los líderes de la Internacional Socialista de la que somos miembros, lo que acaba de hacer Boris Johnson en Gran Bretaña, que es su partido, le negó la confianza y ayer adicó, se echó a un lado, porque sin el respaldo de tu conglomerado tú no puedes avanzar. En el caso de Boris Johnson, allá, que tomó la decisión de renunciar, lo hizo porque 50 de sus funcionarios o de sus cercanos colaboradores también renunciaron. ¿Por qué no se produce ya una renuncia del presidente, del presidente de organización, del presidente de las cosas de control, de los demás, y entonces hacer una convención nueva con nuevos dirigentes? Porque ustedes le piden la renuncia de Miguel Vargas, pero no la renuncia de nosotros. ¿Por qué entonces todo el mundo ha fallado ahí? No, Caminero, eso se le ha planteado al presidente hacer un... Es una renuncia colectiva. ...echase a un lado, que la cúpula se eche a un lado y comience un proceso de renovación, y hasta un proceso de transición. ¿Por qué? Porque esperar la convención del 2023, que es cuando corresponde, después de la del 2019, va a coincidir con el proceso natural de escogencia de los candidatos electorales, de todo el que tiene legítimas aspiraciones en todo el país para las elecciones nacionales. El PRD, el PRD creado en el 1939, que aquí a la República Dominicana llegó en el 1961, a partir de ahí se produjo la gran división, primero hubo una gran división después de la creación en el 1939, la otra que creó el PLD en el 1973, después se pierde el poder en el 1986 por los conflictos entre Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco y Jacobo Magluta. Dio eso como consecuencia de una división, vino el PRI, vino el BIS y vino otro, pero también la gran división en el 2012, después de las elecciones, después de esa gran convención que perdió hoy en el 2014. Eso quiere decir que el PRD ya ha reducido, va camino a otra división. Eso es increíble de cómo ese partido... No, 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 el PRD tiene... Pero si ustedes se oponen a la dirección de ese partido y el presidente y los demás no reconocen porque están en conflicto a los que le están adversando, entonces estamos caminando a la división. Pero no se olvide que el PRD, y lo saben ustedes que conocen la historia, es uno de los pocos partidos de América Latina que ha sobrevivido a 80 años. Los partidos más exitosos de América Latina, con excepción del PRI, el PRD de México, el PRD de aquí y muy pocos, su vida más útil ha sido 75 años. Muy cierto. Ahora bien, de que el PRD, como se dice, el cliché es un sentimiento que inclusive los propios, una inmensa cantidad de los propios componentes del Partido Revolucionario Moderno, nosotros estamos aquí prestados, hasta que el PRD salga a su principal escollo, que es el agotamiento del liderato, si se quiere, mesiánico, de nuestro presidente, que ha sido un hombre sumamente exitoso en el aspecto empresarial, pero terriblemente fracasado en el aspecto político. Los resultados están ahí, y la ciencia no miente. Y mientras, te pondré un ejemplo, porque esto ha llegado a una situación que aparentemente, la fórmula que planteó el doctor Guido Gómez Mazara, de un partido pequeño con un negocio grande, se da con nosotros casi mágicamente, del 2010 a la fecha en que estamos, bajo la dirección de nuestro colega, el ingeniero Miguel Vargas, que cumple ya 13 años, nuestro partido ha recibido la friolera de 6.860 millones de los fondos del erario del pueblo dominicano para hacer política. 6.800 millones. Y cuando se completa el periodo en el 2024, que creo que es lo que lo retiene en el partido, el haberse declarado, entre comillas, partido mayoritario, habremos recibido cerca de 2.000 millones más, porque ustedes saben que en los periodos no electorales, es un punto 25 del presupuesto que se le da a los partidos, en los preelectorales, que el otro próximo año es preelectoral, se le da un punto 50, y en el electoral se le da un 1. Entonces, en esa misma correspondencia, digamos, biunívoca, pero contraria, nosotros hemos decrecido del 47% de los votos en el 12, a un 2.39 en el 20. Hemos decrecido el 97% de las simpatías y consono con eso de nuestra militancia, porque usted dice dónde están los dirigentes, pero la inmensa mayoría se ha ido al PRM. Pero si siguen en esa ruta, entonces ustedes van a caminar. No, porque la evaluación... ¿Tiene un camino a la extinción? No, porque los PRDistas están esperando que salgamos de Miguel para volver, y nosotros lo garantizamos porque hemos hecho estudios en ese sentido entre la base del partido a nivel nacional. Hay una pregunta, sin duda, Samuel... Que el 10% sería una meta. Samuel... Porque lo que hay es un rechazo, ya la figura que no hay forma por la mezcla que hay entre los errores, los desaciertos de política y la imagen maltrecha de los vínculos, de no poder separar su condición de exitoso hombre de empresa a su condición de... Estamos en el sentido del tiempo. Pero hay una pregunta que es necesaria hacer. Sin duda de que el PRB no está en capacidad de asumir una candidatura presidencial por sí sola. En el caso del proceso electoral próximo, ¿sería un acuerdo electoral con el partido revolucionario moderno, su antiguo padre, su antiguo... O mejor dicho, uno de sus hijos, o volverían a mantener esa posición con el partido de la liberación dominicana? No estamos en capacidad... O con Lionel. De predecir ese aspecto, pero en estos momentos, porque es una decisión que deben tomar los organismos del partido. Pero la gran realidad, y somos sinceros, es que el PRB no está en capacidad, como pregonan los acólitos de Miguel, de presentar candidaturas presidenciales. Y la corriente de Fiquito, Maríñez... Ahora, nosotros entendemos que con el tiempo, y tenemos que aterrizar, dentro del colorario político nacional, los partidos que están más cerca de los postulados, que siempre ha enarbolado el PRB, desde 1961, como usted dijo, que por cierto lo celebramos el martes, aquí nosotros, con una ofrenda en el altar de la patria, mientras el presidente del partido estaba en un colorario por allá... Favorece que el acuerdo con el PRB... Son los partidos... Es el partido que está más cerca de las aspiraciones, pero es una decisión que deben tomar los organismos del partido en su determinado momento. Muchísimas gracias, señor. Gracias a ustedes, un placer haber estado por ahí. Bueno, retornamos en breve... Gracias.